La diferencia entre el señor y los siervos, el monarca y los súbditos, aún opera en los tejidos superficiales y profundos de nuestras sociedades, aseguró el escritor ecuatoriano Mario Campaña. En entrevista con Otimex a propósito de su libro, Una sociedad de señores, dominación moral y democracia, el también ensayista habló sobre esta obra en la que ofrece un sugerente recorrido a través de las ideas que han servido de apoyo para el establecimiento de las clases dominantes. La tesis que yo expongo aquí es que en las sociedades nuestras, actuales, contemporáneas, existen valores, principios, costumbres, hábitos de una época que creíamos ya superada y que la figura central de esta cultura es el señor, el señor como un sinónimo más o menos equivalente sería el patrón y que esa figura y esa cultura produce lo que yo llamo dominación moral, es decir, una forma de imposición sobre un binomio que es el de superioridad e inferioridad. Antes el pasado era monárquico, el pasado era que no había división de poderes o no había real división de poderes, entonces era un gran avance ya separar los poderes y en esa separación de poderes consistía la democracia. Destacó que es preciso un cambio en los valores democráticos, privilegiar la equidad en todos sentidos para erradicar el descontento social. Creo que los demócratas tenemos la tarea de hacer visible lo que es invisible ahora, de identificar los valores, estos que están pervirtiendo las democracias y de elaborar valores nuevos. Hice un trabajo intelectual, un trabajo crítico de la educación, del pensamiento, del periodismo, de toda la sociedad. De otra manera, las democracias seguirán perdiendo legitimidad moral. Y es lo que ocurre ahora con las democracias. ¿Quién cree en las democracias? Y luego en las relaciones lo que predomina es el descontento, no estamos satisfechos.